Hola Mati, ¿cómo estás? Gracias Pachi, un gusto estar, aunque sea a la distancia, pero estar juntos nuevamente, una vez por semana. Con esta nueva modalidad, ¿no? De conversación virtual, pero bien, interactuando acá los dos. Seguro, por lo menos poder charlar. El ida y vuelta, que no sea por mensaje, ya da todo un cambio y la verdad que nos pone a todos muy contentos. Me parece que es un avance. Bueno Mati, vamos a lo nuestro, ¿sí? Dale. Contame, ¿qué va a pasar con el medio aguinaldo? Bueno, el gobernador Ricardo Quintela lo primero que confirmó es que en principio se va a pagar todo el medio aguinaldo completo en el mes de julio. Este es un dato muy significativo, porque si uno compara con otras provincias, hay varias provincias que están con inconvenientes para el pago del medio aguinaldo. Es decir, hay varias provincias que están advirtiendo que o lo pagan en cuotas, lo pagan escalonadamente en varios meses, o directamente que lo pagan a fin de año. Bueno, cualquiera de esos escenarios son muy complejos para los trabajadores que todo mes que se postergue el pago, evidentemente lo que va a ocurrir es que pierden frente a la inflación. Imagínate que yo te dé mil pesos hoy, tiene un valor, con la inflación que te den los mil pesos en diciembre, compras muchas menos cosas. Por eso, si finalmente el medio aguinaldo de los empleados públicos, la primera cuota, se paga en tiempo, sería económicamente un muy buen dato para los trabajadores estatales de la provincia de la Río. ¿Se sabe aproximadamente en cuánto quedaría el sueldo con el aguinaldo? Depende cada trabajador. Lo que se sabe es que el Estado va a gastar aproximadamente unos 905, 904 millones de pesos para pagar el medio aguinaldo. Ahora, lo que te iba a decir es la otra parte. Uno no puede dejar de marcar que los empleados públicos vienen golpeados por la inflación. Porque recordemos que el último aumento que tuvieron los trabajadores estatales en la provincia de La Rioja fue en el mes de octubre. Entonces, cuando vos agarrás desde octubre hasta mayo, junio, julio, que va a venir el medio aguinaldo, estamos hablando de más de 20, 25 puntos de inflación que golpearon directamente a los trabajadores estatales. ¿Qué te dicen desde el gobierno provincial? Bueno, tuvimos que salir a bancar al sector privado porque durante la pandemia pusimos muchísima plata para que los comercios no cerraran, para que las industrias siguieran funcionando. Ahora, en términos económicos, la realidad es que la economía está en un momento muy duro. Los estatales perdieron mucho poder adquisitivo, los empleos públicos tienen garantizado el medio aguinaldo, pero como te decía recién, sin aumento, y los privados tienen otro problema. Viste que está muy mencionado este programa que se llama ATP, en el cual el gobierno nacional paga la mitad del salario de los trabajadores privados. Bien, hasta ahí, bárbaro, gran parte de la crisis se palió, se enfrentó con eso, pero el gobierno nacional no está confirmando el pago del medio aguinaldo a los privados. Hasta ahora venía poniendo gran parte del sueldo de los privados, pero no está garantizando el medio aguinaldo. Así que, los estatales con la buena noticia de que en principio cobran el medio aguinaldo por lo que dijo el gobernador. Sin aumento, sin aumento, la mala noticia. Y los privados, expectantes a ver si Nación pone o no pone la plata, parece medio aguinaldo que falta. Es un tema complicado, Mati, ¿no? Porque a pesar de que uno está en la casa y por ahí piensa que puede llegar a gastar menos, las cosas están más caras, cada vez más caras. Entonces, es como, digamos, se nota esa diferencia, ¿no? En la no actualización de los sueldos, por decirlo de algún modo, y en que aún así seguís gastando más, aunque te quedes quieto, digamos, que no salgas, aunque no gastes lo mismo que antes, o no consumas, mejor dicho, lo mismo que antes, ¿no? Claro, es que, claramente, a ver, el sector que más incrementos tuvo cuando uno lo agarra por rubro son los alimentos. Entonces, en el rubro alimentos, que es el que más aumentó en los últimos meses, uno tiene que decir que ahí la pandemia no provocó ninguna mejora, al contrario, profundizó la distancia entre lo que te cuesta comprar y lo que son tus ingresos. Y esa realidad que están viviendo todos, porque aquí también hay que marcarlo, no es solo la provincia de La Rioja, el resto de las provincias del país tampoco dieron aumento de sueldo. Es un dato que no tenemos que dejar de marcar, estamos a junio, y ninguna provincia dio aumento de sueldo después de la pandemia. Entonces, hay un escenario muy complejo en lo económico, porque tenés, bajan las ventas porque hay sectores muy golpeados económicamente, y bajan las ventas porque la gente tiene menor capacidad de compra. Bueno, estamos en junio, decías recién, Mati, y ¿qué hacemos? ¿Volvemos a clases? Bueno, el ministro Martínez, el ministro de la República, el ministro de Educación aclaró varias veces, fecha de regreso no hay. Ahora, lo que yo sí te puedo contar, y también a los televidentes, es que el Ministerio de Educación ya está trabajando en, sin saber el cuándo, sí por lo menos saber el cómo. Es decir, no sabemos cuándo van a volver las clases, pero sí sabemos cómo van a volver. Y van a volver, en la provincia de La Rioja, en una modalidad que va a combinar lo presencial y lo semipresencial. Pensalo más o menos así, Pachi. A ver. Supongamos que primer grado, quinto grado y séptimo grado van en lunes. El martes van a tener tarea virtual, que le van a enviar. Segundo grado, cuarto grado y sexto grado van en martes. Y el miércoles irán los grados que te restan. Es decir, escalonadamente por grado, o por año en el caso del secundario, y lo que no vean en clase, complementándolo con lo virtual. Lo otro que el gobierno tiene bastante avanzado, es que casi es un hecho, no empieza por los centros urbanos de la provincia el regreso a clases. Entonces, insisto, sin fecha determinada, pero cuando volvamos a clase, primero van a volver las escuelas rurales. ¿Por qué? Porque han sido, en algún punto, las más afectadas por todo este problema, por no tener conectividad, o muy baja conectividad. Y también, porque son los lugares donde menos casos hubo, o no hubo casos. Entonces, capital como centro urbano, va a tener que esperar al retorno de todo lo rural, primero. En una segunda etapa, la vuelta, semi-presencial. Y en una tercera etapa, recién, ver si volvemos a algún mecanismo similar al que teníamos antes del 20 de marzo. Bueno, hay que estar atentos a esto, ¿no? Hace un rato también lo planteaba. Esto de cómo constantemente nos tenemos que estar adaptando a los cambios que se nos presentan en el video, porque la situación está muy cambiante. Y ahora, bueno, habrá que estar atentos a esto también. Bien. Yo quiero preguntarte, además, Matías, porque sos docente, y también sos papá, digamos, que toca estar como de los dos lados. ¿Cómo lo ves al tema de, digamos, el aprendizaje, y este proceso, mejor dicho, de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Porque, por un lado, el otro día también hablaba con una docente que me decía, yo tengo que estar hiperconectada todo el día, porque las demandas de los padres son un montón. Y, por otro lado, también está la campana de los padres, que, hasta el momento, digamos, es como, no sé, quizás con el color de los días ya lo vienen haciendo un poco mejor, pero les había costado bastante asumir ese rol de, bueno, a ver, estudiemos juntos, ¿no? A mí me da la sensación que el aprendizaje tiene muchos componentes. Uno no puede ser lineal en decir funciona o no funciona, hay aprendizaje, porque a veces, hasta un par de años después, aparece la comprensión de lo que buscaste enseñar en un momento. Ahora, lo que sí tengo la sensación es que se puede hacer una comparación con lo económico, de que esto de la pandemia ha profundizado las brechas económicas, ha hecho que los más ricos estén más distantes de los sectores más empobrecidos, y en lo educativo, quizás también, las instituciones escolares que tienen docentes y alumnos, estudiantes, con mayor conectividad, tienen una ventaja, evidentemente, al momento del aprendizaje, con otras escuelas y otros alumnos y otros estudiantes que no tienen esa posibilidad. Entonces, me parece que no podemos dejar de pensar que 2020 y 2021 van a ser una unidad pedagógica. Es decir, lo que no está seguro que se pudo aprender en 2020, lo vas a tener que plantear en 2021. Por eso, en el Ministerio de Educación te insisten tanto, que les preocupa mucho más séptimo grado y quinto año, porque son los que se van del sistema educativo en cada uno de sus años, y ellos no pueden, como, a ver, cuarto año, cuando tenga el año que viene clases, vas a poder reafirmar lo que este año no tuviste. Pero con quinto año no. Entonces, ese es un detalle que preocupa mucho al Ministerio de Educación, y que lo vienen siguiendo con mucha atención. Bueno, habrá que ver si las instituciones son capaces de articular ahí, ¿no? Porque acá o trabajamos todos en conjunto, o bueno, algo se pierde en el camino. Y romper paradigmas que tenemos los docentes, les docentes, en relación a cómo enseñar. Te lo pongo en primera persona. Muchas veces cuando yo doy clases, un elemento central es verle la cara al estudiante para ver si aprendió o no. Y hoy, virtualmente, tengo pantallas apagadas, que no veo caras, y debo comprender con otros mensajes si la clase pudo llegar o no. Bueno, veremos entonces qué pasa, ¿no? Habrá que seguir adaptándonos a las nuevas modalidades, a los nuevos cambios y a este regreso. Totalmente, totalmente. Estaremos ahí en el pie del cañón a ver cómo volvemos y con qué escuela, y cuándo. Bueno, yo espero que sea pronto, ¿no? Hay gente que ya se acostumbra un poco a esto de la distancia social, de quedarse en casa. Mientras tanto, bueno, hay que aconsejarle a la gente que en la medida de lo posible sigamos teniendo cuidado, sigamos tratando de estar en casa mientras podamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Será parte de esta nueva etapa, con distanciamiento, lavándose las manos y cuidándonos mucho. Así es. Gracias, Mati. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Un gusto. A seguirse cuidando. Adiós.